Música Entramos en el último bloque de este programa del día de hoy, miércoles 2 de octubre. Les cuento que, bueno, que nuestro amigo Jorge Zapata, nuestro compañero de trabajo, nuestro amigo de toda la vida, bueno, ustedes lo estarán viendo que está ausente aquí, por lo menos la última semana. Esta semana tampoco va a estar. Les cuento, me parece que se los dije hace unos días, pero Jorge está internado en el sanatorio Córdoba, de la ciudad de Córdoba, en terapia intensiva. Se está haciendo unos estudios y a raíz de unos problemitas médicos y el diagnóstico, porque quiero comentarles para no equivocarme, neumotórax. Neumotórax es lo que tiene Jorge. Se está haciendo unos estudios en Córdoba, está internado. Así que, bueno, están sus hijas y su familia allí junto con Jorge. Nosotros estamos en contacto permanente. Esta semana, por supuesto, todavía no va a estar con nosotros, pero seguramente la semana que viene ya en buen estado de salud, en la cumbre, ya va a estar de a poquito reintegrándose acá a nuestro medio. Espero lo mejor, Jorge, que estés bien y que salgas de este estado en poquitos días. Mañana, 3 de octubre, ¿qué es? Les cuento qué es. 3 de octubre, es el día de Santa Terecita del Niño Jesús. Son las patronales de Los Cocos. Y ayer, hablando con la intendenta de Los Cocos, doña Celeste Furston, bueno, yo le preguntaba a Celeste si está programado actividades artísticas, y me dice, Sergio, no, este año no lo vamos a hacer. Entonces, decidimos suspender los festejos por las patronales, por todo lo que pasó, y tiene razón, todos los incendios que han afectado, por supuesto, esta localidad también. Así que, solamente lo que va a hacer, son la novena que está terminando en el día de hoy, y mañana jueves, claro, mañana jueves ya, mañana jueves 3, en la bendición final, misa y procesión a partir de las 11 de la mañana. Se invita a toda la gente de Los Cocos y de la zona a participar de estas celebraciones, fiestas patronales de Los Cocos, en honor a Santa Terecita del Niño Jesús, pero no va a haber espectáculos musicales como lo era anteriormente, por lo que sabemos. Repito, tema de incendios, todo lo que ha pasado, me parece que no están para festejos y tienen razón, Celeste, y se está ocupando de otros temas. Bueno, vamos a continuar. Ah, también el día de recolector de residuos, por acá lo tengo, me esperan un segundito. Bueno, solamente eso, quería decirle que hoy, 2 de octubre, es el día de recolector de residuos, así que desde aquí, nuestro saludo para todos los amigos, sobre todo los de la cumbre, que son amigos todos, pero algo extensivo para todos. Hoy, 2 de octubre, es el día de recolector de residuos. Este le manda un saludo acá, en este caso, la Municipalidad de la Cumbre. Bien, ahora sí, seguimos con más información y volvemos a la Feria de Turismo de la Rural de Palermo, y uno de los principales productos que se presentó de la cumbre, fue uno de los eventos clásicos que ya tiene muchos años, ya tiene 14 años, y ya en búsqueda de la número 15, que el año que viene, que se viene algo especial. El 5 o'clock, allí estuvimos, la invitada especial de la cumbre, Jimena Ardita, y la palabra, posteriormente, también junto a Paola Olmos. Verde, 80, 85, y si por ahí tenés blanco, 70, 75, 80. Y este, en este caso, yo te digo, que lo hagas de 2 a 3 minutos, podés llevarlo hasta 4 minutos, siempre va a ser una experiencia de disfrute. No, no hace falta, no hace falta, directamente. Este ya está listo, pueden ver el licor que tiene. Pero muy bien, el ayudante, muchas gracias. Ahí está. Acá, Pablo Sergio, querés ver, a ver cómo... Sí, claro. Mirá. En este momento, acabamos de infusionar un té negro con pétalos de rosa, vainilla y chocolate. Sí. Acá tenemos las hebras, para que lo puedan ver. Este es el té infusionado con las pétalos de rosa, con chocolate también. Sí, exactamente, el té, justamente, preparar una taza de té, están todos los sentidos incluidos. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver el licor que tiene, vamos a ver las hebras húmedas, vamos a sentir el aroma, hasta el tacto también. Siempre tiene que ser que entre también por la vista, ¿no es cierto? Bien, Paola Olmo, junto con Jimena Ardita, en una difusión de un producto que ya está fijo en la cumbre. Paola, contame un poquito. Bueno, vinimos a hacer la presentación de la FIF, presentación y elaboración en vivo, de todo lo que es el mundo del té. El placer de tenerla, Jimena, acá una vez más, acompañando todas estas iniciativas que desde la cumbre se van generando desde el municipio y contando con la ayuda de ella siempre, un incondicional. Así que muy felices de hoy poder estar acá, disfrutando de este espacio que la Agencia Córdoba nos brinda y con ella al lado, acompañando toda esta iniciativa. No es nuevo para vos, Jimena, este mundo de la FIF. ¿Cómo lo has visto este año? Contame, ¿qué has preparado? Contame todo. Bueno, yo esta vez vengo realmente como expositora, acompañando a la cumbre. Siempre vine como para recorrer la feria. Así que, bueno, es un honor que me hayan convocado. Este año hicimos, es con en vivo, una demostración, y les enseñé cómo preparar una buena tetera con hebras de té. Bueno, la gente, he visto mucha gente viendo, ilusionada, viendo de qué se trata este mundo del té. Y este mundo del té viene de un auge súper importante, así que es, pero es un honor realmente que la cumbre le dé la importancia que se merece, porque en Argentina viene creciendo muchísimo, gracias a muchos productores que le están poniendo el pecho día a día. Paola, y el esfuerzo, es válido decirlo, ¿no? Usted, el turismo, de la municipalidad, hacer toda esta movida, que no es tan fácil. No, no es fácil, pero bueno, la idea es mostrar todo lo que la cumbre tiene para ofrecer, ¿no? Que, bueno, y este año creo que la apuesta es mayor aún, porque la gente está muy confundida con el tema de los incendios, entonces creen que van a llegar a una ciudad devastada, así que estamos haciendo un esfuerzo inmenso por parte de los chicos, de los promotores, de Jimena, que nos está acompañando, el intendente con todas sus notas, explicándole individualmente a la gente de esto, de que la cumbre está hermosa, la cumbre está verde, gracias a Dios, y que estamos más que preparados para recibir al turista. Felicitaciones ambas. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Y recordar una cosa muy importante, que el año que viene se vienen los 10 años de la Five O'Clock, así que pedimos el apoyo y que, bueno, que la gente conozca este mundo. Sí, qué rico sconce que hizo ahí Jimena, acompañado por sus ayudantes, Paola y demás, personal de turismo de la cumbre. La verdad que estuvo bueno, fue una presentación de ese día sábado por la tarde, allí en pleno corazón de la FIT, con la participación de mucha gente, muchos visitantes que justamente pagan su entrada, van a ver la FIT, y uno de los lugares destacados en esta oportunidad fue la presentación del Five O'Clock, un clásico que se hace siempre acá en la cumbre en el mes de septiembre, fue el mes pasado, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué fecha se le va a dar para el año que viene. La palabra de Jimena con Paola. Y ahora también haciendo un balance de toda la participación de la cumbre, allí en la Feria de Turismo, hablamos nuevamente con el Intendente, Pablo Alicia. Sí, el balance como siempre es positivo, siempre es importante estar en esta feria tan importante, y bueno, poder participar, venir con todo el equipo de la Secretaría de Turismo, compartir con las Secretarías de Turismo de la región, para vender todo lo que tiene que ver con el sector punilla, como siempre lo decimos. Y bueno, trabajando también en lo que fueron las rondas de negocio, más allá de que los primeros días son abiertos a todo el público, recién el Secretario de Turismo de Nación, Daniel Scioli, decía que pasaron más de 90.000 personas por esta feria los dos primeros días, y los dos segundos días en lo que son las rondas de negocio, participando, trabajando, haciendo conexiones con distintos productores de turismo de lo que tiene que ver todo el país, y trabajando nosotros en particular desde lo que es la comunidad regional punilla con una agencia, que es una agencia receptiva de nuestra zona, que estuvo participando también y haciendo algunas conexiones. Pablo, tenés varias fiestas en los últimos años como ejecutivo, anteriormente como Director de Turismo, recuerdo, siempre colaborando de una u otra manera, ¿cómo la has visto? Bueno, la primera FIT que vine fue en el año 2015, cuando todavía no éramos gobierno, vinimos a participar, a ver cómo era todo junto al centro comercial en ese momento, y bueno, después con mayor conocimiento, con la experiencia de haber participado de tanta FIT como Director de Turismo, como Secretario de Gobierno y ahora como Intendente, bueno, la vimos como todos los años, como te decía, hay una gran participación de gente, muchísima gente que la visita, Córdoba intenta poner siempre su impronta, mostrar los productos turísticos que tiene para ofrecer, nuestra localidad en particular también mostrando la excelencia de productos que tenemos, así que bueno, participando muchísimo de todo. Pablo, tenemos que hablarlo, salimos de una semana muy mala con el tema de los incendios, pero lo hemos dicho fuera de cámara, había que estar presente de una u otra manera, porque la cumbre tiene que estar igual que la otra localidad turística. Sí, y en eso bueno, agradecer enormemente también el trabajo conjunto con el sector privado, porque desde el ente mixto de turismo siempre hubo la mejor predisposición para que participemos, para que trabajemos, para que vengamos a mostrar entre todos lo que tiene la cumbre para ofrecer. a Jimena Ardita, que vino y participó en la cocina del stand de Córdoba con el producto que es Five O'Clock, que lo hizo de muy buena manera. La presentación que hicimos en conjunto con la falda y capello del monte de lo que es el producto también de Five O'Clock. Y bueno, es importantísimo, como te decía, resaltarlo nuevamente, participar, hacerlo, este trabajo junto al sector privado, porque creo que, como siempre digo, es lo que nos potencia para que la cumbre pueda seguir creciendo, mostrándose, y que sea una excelente temporada 2025 para todo, que creo que es lo que esperamos. Bueno, ahora volver a la cumbre y seguir con las funciones de la municipalidad propia de cada día. Así es, no nos salimos de las funciones porque estamos permanentemente al teléfono con los funcionarios que han quedado en el municipio, trabajando a cargo del funcionamiento de la municipalidad. Ya hemos tenido estos días también a las corridas con algunos incendios. Pero bueno, saliendo de esta situación, por suerte nuestra localidad no se vio fuertemente afectada, como han sido otras localidades. Así que bueno, trabajando ya y esperando y promocionando lo que tiene que ver con esta temporada que creemos que va a ser muy buena. Gracias a vos, Sergio. Bueno, por supuesto que es muy válido participar, siempre es muy válido participar. Son épocas por ahí difíciles, yo salgo a la luz con... Son épocas difíciles, todos los años son difíciles, este año también. Y más lo que nos ha pasado a los vecinos del norte de Punilla, y me estoy refiriendo a los incendios. Pero no es motivo para no estar presente. Al contrario, hay que fortalecer la promoción turística para que tengamos más turistas en el verano y en todo el año. Me parece que sigo insistiendo que es muy válido siempre de estar presente promocionando nuestros destinos turísticos. Bueno, ahora sí, me estoy despidiendo. Tengo mucho más para mañana, ¿eh? La promoción de Villa Carlos Paz, de un nuevo producto, Ciudad Gamer. Estuvimos allí. Digo, el tema de la FIT. Nota a un director de turismo de Santa Cruz del Lago, se lo debo para mañana. Ana Molina, de Vallehermoso. Una nueva nota, Fabricio Díez. El presidente de la agencia de Coro de Turismo, Darío Capitani, y tantas otras notas. Se los prometo para mañana. Y no sé si nos va a quedar material todavía para el día viernes. Último, esto es importante para usted, señor, que necesita trabajar. Atención. CPTV, esta empresa, CPTV Sociedad Anónima, seleccionará personal para su operación en la cumbre y zona de influencias. Auxiliar de línea e instalador, con experiencia comprobable. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que enviar currículum al mail, que allí le figura en pantalla, ¿no? rrhhcptv, arroba gmail.com. Aceptamos programas más de 26. Así que, bueno, atención, ¿eh? Si usted está en condiciones de hacer este tipo de trabajo, envíe su currículum, que CPTV está seleccionando personal. Bueno, nos despedimos, ¿eh? Mañana con mucha más información. Hoy estuvo fresquito a la mañana, ¿no? Yo estaba viniendo de viaje, estaba fresco. Y de lluvias no pasa nada. Así que sigamos cuidando, porque seguimos con el extremo riesgo de incendios. Hasta mañana, que le pasen bien. ¡Gracias! ¡Gracias!